La menor de 14 años, que intentó quitarse la vida en la ciudad de Tocache, ingiriendo un poderoso herbicida, el cual afectó sus riñones, continúa internada en el hospital de Trapoto. Los médicos solicitaron su traslado a Lima debido a la gravedad de su situación. Han pasado 7 días. La falta de cama disponible en un osocomio de la capital de la República ha atrasado su tratamiento. Silvia Pariona Lanazca, madre de familia, quien viene cuidando a la niña, señaló que este atraso en la transferencia viene complicando la salud de la menor debido a que no puede respirar normalmente. La situación de la niña buena en su salud está bastante delicada. Ella necesita ser evacuada para Lima. Eso es lo que me comunicaron los doctores. Y lo que yo quisiera pedirle a las autoridades o alguna asociación, no lo sé cómo, de poder llegar al Ministerio de Salud o a la Ministra de la Mujer, que se ponga por un momento el corazón de madre y que por favor nos ayuden a conseguir una cama en la ciudad de Lima, en el hospital. También yo quiero que se ponga un momento que ustedes también puedan tener hijos e hijas. De que en algún momento la vida es prestado, algún momento que ustedes también pueden necesitar. Yo les pido que por por favor nos ayuden a conseguir una cama ahí en la ciudad de Lima porque aquí las autoridades, el hospital, todos nos han apoyado. Tenemos todo listo la documentación. Tengo el permiso para poder viajar con la niña, pero lo que no hay ahí en la ciudad de Lima es una cama. Y ustedes también quiero que sepan que yo soy una madre de familia, que tengo un esposo y tengo una niña que no la veo hace 10 días. Y también quisiera estar con mis hijos y con mi esposo, aunque mi esposo está en este lugar ya con mis niños. Pero mi casa he dejado todo. Y quisiera que por favor me ayuden cuanto más pronto de poder conseguir una cama ahí en la ciudad de Lima. Hago un llamado a todas las autoridades que pueda ser posible que me ayuden a conseguir una cama. Esa sería mi petición con respecto a la niña. Que por favor ayúdenme a conseguir una cama pronto. Asimismo, Pariona Lanazca habló sobre la situación legal que la tía del adolescente y el sujeto con quien fue obligada a convivir afrontan. Los mismos fueron acusados de presuntos abuso por el cual la menor intentó acabar con su vida. Su estado de la niña es delicado. Está bastante delicada. Le ha afectado bastante los pulmones. Y hay estudios que se puedan hacer allá en Lima, lo cual de aquí no hay. Es bastante difícil como ustedes pueden conocer en este hospital. Pero allá en Lima sí han dicho que le pueden hacer unos estudios. Porque la mayor parte, ella está con oxígeno, ha sido afectado los pulmones, de que ella no puede respirar. Y eso es lo que le tengo. Señora, se conoce que la tía, la niña, que era el rojo con el que vivía, pues habría ya sido liberado. ¿De verdad? Bueno, en la mañana me llamó una de los que vive en su comunidad, o en el casario donde ellos viven, me llamó una señora y me dijo que ya la tía estaba suelta, que hoy día iban a ver el caso del varón. Pero que todavía hasta el momento no se sabe que si está libre o no, pero posiblemente hoy día ya van a ver ese caso del varón. Finalmente, Silvia Pariona pidió a las autoridades gestionar el traslado de la joven a Lima lo más pronto posible. De lo contrario, podríamos lamentarlo. Cualquier ayuda puede llamar al 940-4361-888. Sí, señores, lo que a mí me urge es poder conseguir una cama allá en la ciudad de Lima para poder viajar, llevarle a la menor a la ciudad de Lima para que ella pueda ser tratada con los médicos. ¿Qué le dice ella, señora? ¿Qué le dice a la señora? ¿Qué le dice a la señora? Y que nunca se va a olvidar de Dios y de todo lo que estamos haciendo por ella. Eso es lo que ella me dice. Y que quiere jugar, quiere sanarse para ir a jugar. Eso es lo que ella dice. ¿Qué tiene ganas de vivir? Ella tiene muchas ganas de vivir. Le hice una pregunta y ya le dije, si tú en este momento elegirías, ¿qué elegirías? Si estarías en este momento, el tomarte el veneno o el vivir, el querer vivir. Ella lo hizo eso porque ella no conocía a nadie, porque ella quería escaparse, pero no había quien le ayudara, no había a dónde acudir por el motivo que ella no conocía a nadie.